¡Mis mujeres preciosas! Voy llegando a Woman's Tip y la verdad es que ya me están esperando, así que no me voy a tardar más, yo estoy listísima. ¡Vámonos, chico! ¡Oba suya! La verdad es que a mí me recibieron súper, súper bien, muy coquetos ellos, y me llevaron hasta una mesa en la pista. La primera parte fue la que más me encantó, porque pusieron a todos los chicos a bailar y los presentaron, y entonces supimos cómo se llamaban cada uno de ellos, para que obviamente si uno en especial te gustaba lo pudieras llamar hasta tu mesa. Tengo que platicarles que tuve un momento cumbre durante la noche y fue cuando me subieron al escenario. Fue un baile bastante salvaje. ¡Otra demostración! ¡Otra! Muchachas, debo decir que estuve súper consentida, porque pues la verdad es que me mandaron a varios chicos muy guapos, y pues la verdad es que me animé a comprar unos pequeños tickets para tener un privado con él. Estuvo deli, maravilloso, muy emocionante, la verdad es que me dio un poco de pena, pero era inevitable disfrutarlo. Después de tanto grito y tanto aplauso, porque la verdad se lo merecían, moví mis influencias, digámoslo así, para que me dejaran pasar a los vestidores y conocerlos un poquito más. Más privado todavía que los bailes que se aventaron en el escenario, que por cierto, estuvieron increíbles. Oigan, mis amores, pues la verdad es que no podía irme sin meterme a los camerinos con estas guapuras, que sé que me derrito. Él es Jerry, mi amor, ¿te quieres casar conmigo, please? Estoy enamorada. ¿Cómo estás? Bienvenido, ¿estás nervioso? No, para no. Te altero un poquito, ya estás acostumbrado a las mujeres. Acostumbrado a las mujeres. ¿Qué onda? ¿Te gusta? Por supuesto. ¿Disfrutas mucho ser bailarín? Claro. Sí. A ver, pláticame un poquito qué es lo que más te ha gustado al respecto. Bueno, me gusta más que todo a las chicas, por supuesto. Bueno, es más loca, yo ya las vi. A las chicas, ya las vi. A las chicas, pues bailarle, hacemos despedidas aquí de soltera. Aquí en el Women's Day, aquí se hace de todo. De todo. De todo, pero solo para las chicas, solo para ellas. ¿Qué es de todo? Porque ya estás entrando en materia caliente, ¿te das cuenta qué es de todo? Tenemos privados, regaderas, shows internacional, tenemos chicos de todos lados, venezolanos, colombianos, chilenos, argentinos, de todo, de todo, de todo, de todo. Pásale, mi vida. Claro que sí, pásale, pásale, pásale. Híjole, es que todos tan buenísimos, yo me siento, mira, como pez en el agua, la verdad. Es un poquito de calor, ¿no? Sí, es calorcito. Oye, ¡ah! ¿Por qué digo? Amo mi trabajo, señores, amo mi trabajo, se los juro. Oye, corazón, yo he visto que se han transformado en absolutamente todos los personajes, total. ¿Siempre eres el mismo personaje o harías? No. ¿Qué dices? Hoy tengo ganas de ser bombero, hoy voy a ser aviador, por ejemplo, aquí como este papasote que está cambiando también atrás. Pues sí, sí. ¿Cuál es tu favorito? Pues pelotero. ¿Cómo es eso? Pelotero, beisbolista. Ah, ¿qué? Obvio, claro, como te dije. ¿Y se me va a hacer hoy verte así vestido o ya no? No, claro, por supuesto que... Es para que regrese. Es gancho para que regrese, es gancho para que regrese. Es un poquito con la duda. Bueno, por eso, muchas gracias. Me encantó, regálanos una vuelta, así que las chicas te vengan para que después vengan a buscarte. Divino, precioso. Jordi, mi vida, mi amor, yo sé que tú también necesitas mucha diversión, así que vamos a ir al estudio contigo, todos estos guapetones y yo, y te van a enseñar a hacer unos pasitos acá cachondos, porque por ahí me contaron que no bailas tan bien, será así de todo. ¡Suscríbete al canal!